Le vamos a preguntar al concejal Carlos Arena algún otro rasgo de este proyecto y fundamentalmente cómo están el resto de los proyectos de pedidos de informes, de comunicación que han presentado durante todo este año para saber si han sido respondidos o cómo está ese diálogo por parte del gobierno y de la oposición. Concejal Arena, buen mediodía de martes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día para vos, Claudio, para todos ahí en el piso y para tus oyentes que te gustan mucho. Bueno, bien. El espíritu del proyecto es, obviamente, porque no hay información hacia los familiares de quienes son quizás aislados o internados. Esto es así. Mirá, vos recién planteabas con buen criterio que hay cuestiones que son de sentido común, pero mucho más fáciles cuando ni siquiera tenés que usar el sentido común y existen protocolos establecidos por ley, como en este caso. Digamos, existe una ley nacional que es la 26.529 que establece claros y concisos los protocolos adecuados en este tipo de situaciones, no solamente cuando tiene que ver con el COVID, sino por cualquier tipo de internación o tratamiento ambulatorio y fija, digamos, regula el derecho que tienen los pacientes y sus familiares a conocer cuál es su estado de salud, cuáles son las intervenciones que se le realizan, los estudios que se le llevan a cabo. Y hemos tomado conocimiento en distintas ocasiones. Esto no está pasando en Pilar. Y lo que más aún nos preocupa es, a ver, para resolver esta cuestión no se necesita ni siquiera el tratamiento del proyecto. Nosotros lo que estamos haciendo con esto es alertar de esta situación al intendente municipal para que tome de una vez por todas cartas en el asunto, porque advertimos no solamente en la no aplicación de estos protocolos, que no tiene que ver solamente con los médicos, enfermeros y quienes están en la trinchera de laburo, que frente al exceso de trabajo y al gran esfuerzo que están haciendo en este momento atípico, se le puede pasar una situación, sino que ahí es donde tiene que estar la política y los funcionarios de rango, controlando y haciendo que los protocolos se apliquen. Y no solo vemos que esto no sucede, sino que es más grave aún, cuando con absoluta buena voluntad y con ganas de que esta situación se corrija, hemos buscado comunicarnos con funcionarios del área y no me molesta ponerle el casabelo al gato y decir, no, le digo, hemos llamado al subsecretario, quien tiene a cargo justamente esta cuestión, el subsecretario de Servicios y Salud, el doctor Ignacio Nadal, lo hemos llamado, quien te habla, le ha enviado varios WhatsApp alertándolo de esta situación y un caso concreto de una chica que llevaba seis días internada y recién se internaron, recién se enteraron sus padres, al séptimo día, cuando la chica fue de alta, fue el primer contacto que tuvieron con conocer el diagnóstico. Entonces esta situación realmente alarma. Y cuando la respuesta de los funcionarios es el silencio, es más grave todavía, porque eso marca, perdóname, eso marca o un desinterés, lo cual es grave, o lo que es más grave aún, una falta de empatía absoluta y una falta de capacidad, digamos, y de empatía mínima con el vecino para ocupar el cargo que ostentan. Ahora, no tanto en la falta de comunicación que es evidente y que hay que revertir en forma urgente con los familiares, pero digo, ese teléfono descompuesto que se exhibe entre el gobierno municipal y la oposición, ¿se puede atribuir solo a un teléfono descompuesto del doctor Nadal en este caso? ¿O usted cree que puede ser parte de la fisonomía, digamos, del gobierno del intendente de Achabal? Yo trato, a ver, yo trato por cómo soy educado, trato primero de pensar bien. Pero cuando ya ves que tiene dos patas, mueve la cola y dice guau, difícilmente sea un chancho, parecería ser un perro, ¿no? Entonces digo, cuando ves que las situaciones se repiten, cuando no hay cambios en este sentido. Cuando no solamente esa situación, sino que parece ser un modus operandi por parte de los funcionarios. Yo te pregunto, Claudio, o alguien de tu equipo, como lo hablaba hoy con otro colega tuyo, decime a cuántas conferencias de prensa virtuales, por Zoom o por cualquier plataforma de este tipo, han sido convocados en los últimos tres meses o cuatro meses para contarles cuál es la situación, para contarles cuál es la situación. No hay conferencias y no hay ningún tipo de información oficial tampoco. Un comunicado oficial, más allá del parte absolutamente formal y sin demasiado objetivo más en estadístico, de decir cuántos casos de contagio hay por día, me parece que ustedes los comunicadores, nosotros los concejales, los titulares, los formadores de opinión, los titulares de Buenestes y de comedores y que tienen contacto con los vecinos, necesitan esa información para hacer justamente el trabajo que necesitamos y que ellos mismos necesitan. El de alertar, el de disuadir situaciones, el de poder explicarle, por ejemplo, a los vecinos cuál es la lógica de cortar las calles con vallas para hacer circular a los vecinos por zonas de mayor inseguridad, cuando en los lugares habilitados no hay nadie controlando. Digo, necesitamos un manual para entender esta situación. Y si eso no te lo dan, estamos complicados. ¿Cuántas presentaciones legislativas están demoradas en materia de respuesta por parte del Ejecutivo Municipal? No tendiente a este punto en especial, sino en general. Un sinfín, un sinfín. Hemos sido muy prudentes hasta este momento de no presentar ningún tipo de interpelaciones, de buscar ir siempre por el lado positivo, para que no queden ningún tipo de dudas de que nuestra voluntad no es hacer ningún tipo de política electoral con este tema. Lejos estamos de eso. Hasta en este caso, ni siquiera hemos pedido la interpelación del funcionario que esta situación, para nada menor y a mi criterio grave, lo ameritaría. O sea, estamos dando el beneficio al intendente para que él pueda decir que voy a revisar esta situación, voy a hablar con mis funcionarios para que esto cambie, ahora si eso no sucede, claramente desde nuestro lugar vamos a tener que tomar otro tipo de medidas, porque una cosa es el error y otra cosa es la aplicación o no aplicación sistemática de este tipo de modos. ¿Cómo entender, cómo interpretar ese vamos a tener que tomar otro tipo de medidas? Bueno, la ley y el reglamento interno del consejo nos dan un montón de herramientas, como el poder convocar sesiones extraordinarias, digamos, obviamente siempre dentro de las herramientas que nos da el reglamento interno, la ley orgánica municipal, pero la verdad es que hemos evitado por todos los medios llegar a situaciones como estas, pero vuelvo a decir, de la misma manera que ustedes no tienen ningún tipo de información y que lo que buscan es ayudar, porque es un trabajo comunicar, por un lado se gasta un montón de dinero en tratar de llegar al vecino y por otro lado tienen a un sinfín de medios, a un montón de gente que tiene inserción territorial para hacer llegar esa información y no se la utiliza, creo a mi criterio, por mezquindad política. Entonces, y esto corre por mi cuenta, entonces la verdad es que esto tiene que cambiar y además nos parece grave en momentos como este donde los casos no van para abajo, cada vez hay más, ayer asistimos al pico de contagios y de muertes en la Argentina, entonces me parece que tenemos que prevenir esas situaciones justamente para poder evitarlas. Y tenemos el ejemplo, perdón, tenemos el ejemplo de lo que pasa a nivel nacional, donde el presidente, el gobernador, digo, no le estamos pidiendo algo extraordinario, simplemente que miren un poquito a sus maestros o a quienes deberían ser sus conductores políticos y que los limiten. Digo, nosotros estamos poniendo nuestra parte, ustedes quieren poner su parte, los vecinos quieren poner su parte, lo único que no están queriendo ponerla son los funcionarios del Departamento Ejecutivo. Por último, dos preguntas finales. La primera, ¿están monitoreando el tema de la seguridad o de la inseguridad desde la oposición? Y la segunda, ¿alguna idea de cuándo vuelve a sesionar el Honorable Consejo? ¿Vos sabés, Claudio, cuántos casos hay en Pilar por día? En Provincia de Buenos Aires sabemos que alrededor de 2.000. ¿Sabés cuántos casos hay de seguridad hoy en día? No, no tampoco. No hay información. Y no lo sabemos porque no hay información. Y también en este sentido hemos presentado varios proyectos. Ahora, la verdad es que nosotros no queremos convertirnos en denunciadores seriales o en escritores de proyectos. Lo que nosotros queremos es cambiar la realidad. Para eso hacemos política y para eso somos concejales. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que estamos es para sentarnos alrededor de una mesa resolver problemas. Para eso, como en el tango, tienen que haber dos que quieran pegarlo. Y en este caso, seguimos en el medio de la pista esperando la voluntad. Y vuelvo a decir, no solamente con nosotros. Esto mismo que yo te estoy diciendo, lo dicen, obviamente, a puertas cerradas y en off, un montón de funcionarios y de concejales del propio Ejecutivo que encuentran este tipo de resistencia de estos mismos funcionarios a los que yo te estoy haciendo mención. Bueno. O sea, que ni siquiera es una cuestión de, digamos, y esto dándole la derecha al Intendente Municipal. Ni siquiera es una cuestión de directiva del Intendente de decir, no le des bola, voy a hablar en clarito, a la oposición porque queremos gobernar solos. Ni siquiera lo hacen con los propios. Entonces, digamos, y así nos lo manifiestan, lo cual es aún más grave. Bueno. Porque imagínate, si a quienes tienen que rendirles cuenta no le dan boliche, imagínate lo que le queda al vecino de pie. ¿Piensan algún día, algún día, aunque sea dentro de algunos años, volver a sesionar? ¿Concejal? ¿Hola? Sí, le preguntaba para finalizar. ¿Ya? Si piensan en algún momento, algún día, volver a sesionar. Nosotros más que gustosos y hemos trabajado en el protocolo para poder hacerlo de manera remota, de manera virtual. Le hemos dado, se diría casi un chiste en blanco, lo que tenemos en este sentido, para que tenga todas las herramientas para poder hacerlo. Y cada vez que nos han convocado, nos hemos sentado ahí, como en el caso, por ejemplo, del proyecto para darle el subsidio a los comerciantes que tuvieron cerrado sus negocios aquí en Pilar para morigerar un poquito la situación, porque no es una respuesta en la solución definitiva. Nos hemos sentado, y no solo nos hemos votado, sino que aparte hemos incorporado propuestas superadoras. Pero la verdad es que es el Ejecutivo quien tiene la responsabilidad y el número para hacer la convocatoria. Nosotros estamos dispuestos, pero no reunimos el quórum necesario para poder hacerlo. Y creemos que la resolución de los problemas de los vecinos no es una cuestión de quórum o quién es más vivo o quién es más grandote como en el colegio. Acá se trata de sentarnos todos a la mesa a resolver los problemas de la gente, porque además ni siquiera lo hacemos gratis, y para eso nos pagan un sueldo. Concejal, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Un abrazo grande y disposición como siempre.